Hola Familia Azul, es Andrés Ginás. Hola Familia Azul, soy Cristian Arango y estamos en la previa del Clásico Frente Nacional. Primera pregunta, ¿cuál fue el marcador final del último Clásico Contra Nacional y quiénes marcaron los goles? ¿Listo? No borre, no borre, no borre, no borre. ¿Por qué borra? ¿Por qué borra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había sido? ¿Qué había sido? La tenía buena y la borró el bobo este. ¿Ah, si era señor Icon? Sabía que era usted y Emerson, pero yo pensé que era... ¿Fue de penal o no? El de Icon, sí. Yo pensé que había sido más cabrón. ¿Y ve? ¡Ey! Uno jamás puede dudar, hombre. ¿Cuántos partidos aproximadamente creen ustedes que tienen millones ganados en el Clásico Contra Nacional? ¿Cuántos canteranos fueron titulares en el último partido Contra Nacional disputado el 31 de octubre de 2020? ¿Cuál es dos, baboso? Tres, bobo. ¿Cuál es cinco? Tres. No, Juan. ¿Cuántos son? Román, Huicho, Maca. Emerson. Son cuatro. Cinco. Son cuatro. Son cuatro. Fueron cuatro. Cuidado. ¿Cuál es cuatro? Dos platos típicos de Bogotá y dos platos típicos de Medellín. ¿Cómo se llama esa vaina? La vaina paisa, ¿no? Chuleta, chuleta. ¿Qué? ¡Ey! 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 Arepa... Arepa paisa se considera. Arepa con queso se considera. ¡Ey! Eso me vale. Ayacro y... Chango. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? La chagua y el ajiaco, Bogotá. ¿Qué sancocho? Van deja paisa y sancocho. No, que sancocho se ha creído. ¿Arepa con queso? ¡Eso es un plato, no! ¡Eso es mucho bruto, hermano! ¿Y eso, no, no? Ah, deja paisa. No, eso no es un plato. La arepa no es un plato. Usted va allá y siempre piensa en la arepa con queso allá. Medellín. Y la chagua me la miró. ¿Qué opinión? Revisaremos. Es rolo y me miró la chagua. ¿Qué tristeza? ¿Cómo va a decir sancocho paisa? ¿Quiénes anotaron gol en la final de la Superliga 2018 contra Nacional? Roberto de la... Junto con los dos, en esa... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Primero! ¿Cuántos partidos oficiales se han disputado entre Millonarios y Nacional? ¿Cuál ha sido la máxima goleada de Millonarios a Nacional en la historia? Nacional 0, Millonarios 7, el 29 de abril de 1951. ¿Qué? Alguien pudo. ¡Ah! ¡Ah! El ganador de hoy en el clásico, Chicho Arango. ¿Cómo va a ser Chicho? ¿Cómo va a ser Chicho el ganador de esta vaina? ¡Vamos! Lo que más me sorprendió fue un plato típico y puso arepa. Eso fue lo que la sacó de la historia. Solo hiciste la vanda a paisa y ya, no lo hacen nada más. Vanda a paisa y ya, punto. Nada más. Ese muchacho es más difícil de observar. Y se va a reír porque... Se va a reír porque él sabe que estamos hablando de él. Vean, vean, vean. Es un asco de caminar, vean. Vean, vean.